Siempre preocupa la paz social. Preocupa, en primer lugar, el modo de tratarnos, el modo de hablar, el modo de vincularnos entre nosotros. Preocupan algunos silencios que a veces explotan en actitudes sociales que son realmente peligrosas. Y, por supuesto, que preocupa, habiendo tantos hermanos nuestros en la calle y con tantas necesidades, nos preocupa cualquier incidente que pueda ser fatal. En ese aspecto me parece que todos tenemos que ayudarnos a poder trabajar en paz y a que después del proceso electoral, sea quien sea quien triunfa en las elecciones, nuevamente podamos apostar a trabajar juntos y en paz los argentinos.